Más allá del colectivo, más allá de los baches, más allá también de los hundimientos, tenemos nuestro sistema de transporte que hasta hace un tiempo era protagonizado por taxis y remises. Con las licencias, con todo el tramiterío que hay que hacer, lógicamente, para transportar personas y que viajemos seguros también con alguien capacitado al frente del volante y a partir de la irrupción de la tecnología de plataformas, del trabajo de plataformas, empezamos a ver cómo ingresó a nuestro léxico el me tomo un Uber, me tomo un Didi. A mí todavía me cuesta, pero cuando uno se encuentra con pibes de 15, 16, 20 años, ya te dicen, pedíte un Uber. ¿Qué? ¿Cómo se hace? Ni siquiera pude poner mi cara todavía en la tarjeta sube y tengo que registrar mi cara en una aplicación. Es larguísimo el debate, pero creemos que tenía que estar uno de los representantes históricos del transporte de Santa Fe, que es Alejandro Aedo, de la Asociación de Remiseros, y bueno, vamos a estar charlando sobre eso. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está la gente a la escucha? Bien, bien. Segundo capítulo de esto, porque aquí estamos hablando con una de las impulsoras de al menos dar la discusión, que fue la concejala Barleta, donde planteaba por lo menos llamar a los actores a charlar y después ver qué hacer. Si se le pide un carnet profesional, si se le pide también regulaciones. ¿Cuál es la mirada también de ustedes, de Remiseros y Taxis, que hasta a veces, bueno, pasa que se mezclan esas dos actividades? La mirada es la de siempre. No comparto de que Titi Barleta sea impulsora de nada. Titi Barleta fue elegida en el Consejo junto a cuatro ediles más para llevar adelante una ronda de consulta sobre actores o presuntos actores que tengan influencia y responsabilidad, más que todo, sobre lo que es esto de las aplicaciones, que te vuelvo a repetir, hace cuatro años, esto no nació en Santa Fe ayer, y creo que faltó un poco de seriedad en esa... sin lugar a dudas faltó seriedad, no lo creo, estoy convencido, porque es la primera vez que me toca pasar por una comisión donde se actúa de manera tal de rozar la integridad institucional del Consejo. Cuando nosotros participamos invitados a esa reunión, le solicité al secretario de actas, copias de las actas de la gente que había pasado antes, que nosotros no tenían nada, no tuvieron nada y no tienen nada, por lo cual cuando salimos nos preocupó, nos preocupa, y evidentemente una vez ya terminado la ronda, se han tergiversado muchísimas cosas que verdaderamente nos hace creer y nos sigue convenciendo de que las posturas están orientadas hacia un interés que no se animan a decirlo. Entonces, cuando vos pones desde boca de gente que tiene la responsabilidad de recibir o de recepcionar denuncias, no sólo en la provincia, como Jorge Gen, a través de Defensa del Consumidor, sino también en el municipio, como Florencia Gentile, en lo que es los derechos de los ciudadanos, y te dicen de que no hay denuncia alguna sobre taxis y remises, y vos escribís de que sí hay denuncias, de que sí estos referentes, estos legisladores dijeron de que no existe y vos le cambiás la palabra, estamos pensando, a ver, acá hay en tu fijo algo raro. Entonces, a mí se me cambió el 80% de lo que yo declaré, de lo que yo dije, de lo que yo propuse. Entonces, no nos parece serio. Entonces, esto sin lugar a dudas salió en un papel borrador, en un papel uniforme, que es un papel sucio, porque no tiene realidad. Te vuelvo a repetir, pero bueno, ya pasó, ya se perdió el tiempo. ¿Y cuál fue la propuesta que vos le presentaste, o que ustedes presentaron? Nosotros, más que propuesta, y disculpame que te interrumpa, más que propuesta, es lo de siempre. Nosotros no estamos opuestos. Tenemos la experiencia de haber vivido esto, o estar viviendo esto, en otras partes del país. Tenemos la experiencia de haberlo sufrido en Capital Federal y en el AMBA, con la destrucción de más de 24.000 licencias de taxi. Hoy el porteño se pelea por un taxi, porque son más baratos, porque ya las aplicaciones no son baratas como antes. Hoy te duplican, y esto no es algo que estoy inventando. Hoy pedir un Uber, un DVD, un Cabify en Buenos Aires significa pagar el doble de lo que te cobra el taxi. Es muy difícil encontrar un taxi. Entonces, pasó en Mendoza, donde dijeron que le iban a habilitar 200 autos y solo 73 tontos fueron y se anotaron, para que esos supuestos 200 pasaran a ser hoy 9.000. Entonces, en esos números existe la preocupación y la responsabilidad de también pensar cuál es el efecto que vamos a tener, o se puede llegar a causar, sobre otros sistemas de transporte en la ciudad, como es el colectivo, que está en crisis, que el boleto es prácticamente imposible mantenerlo, y esto el intendente lo sabe, los concejales lo saben. Entonces, ¿a dónde están apuntando? ¿Cuál es el interés de todo esto para romper algo? ¿Qué? Les da seguridad que tenemos lo mismo que tienen las aplicaciones, que somos más baratos incluso, porque tampoco lo dicen. Yo no le escuché a Barleta ni a Mastropaolo decir esto. Nadie promociona lo que el santafesino ha logrado, que es la implementación de la tecnología, y no nos oponemos, el avance, la actualización, no nos oponemos, pero sí nos oponemos a lo que puede llegar a ser precarización. Yo no me imagino tener como santafesino una ordenanza como la de Reconquista, de la cual se ha hablado tanto, donde se le exige a aquel que necesita un trabajo, y en eso nosotros estamos a favor de la generación de empleo. Pero, a ver, yo no puedo venir y pagar y que el mayorista, un ejemplo, sería un quiosquero ir y comprar en el mayorista y que el mayorista no aporte y no esté regulado. Sería una locura. ¿Por qué yo quiosquero, almacenero, tengo que pagar, aportar, tributar, y el mayorista no? Esto es lo mismo, entonces, ese 20%, 30% que se llevan las aplicaciones de comisión de viaje, se van del país sin ningún tipo de tributo, y no solamente es una competencia leal para las empresas de remiso de taxi, sino también para todo el arco de comerciantes que tenemos. Como lo hablábamos con la gente del centro comercial y nos apoyaban totalmente desde ese punto de vista. Apime también lo entendió y entiende y piensa y analizó de que de producirse esto, podríamos ir hacia la precarización del sistema. Ahora, nosotros no estamos opuestos simplemente, sino vamos a poner un ejemplo a un proyecto como el de Mastro Pablo, cuando nos citó en el Ejecutivo, donde nos dijo, estas aplicaciones tienen que ser, no se pueden ni limitar ni restringir. ¿Qué vamos a hacer? 10.000 autos. Vamos a matar a la UTA. ¿Qué vamos a hacer? Sí, ahí pensaba, estamos hablando con Alejandro Aedo de las asociaciones de remises, ahí pensaba, lo que vos decías, de las demandas que tenían ya taxis y remises, porque dicen, bueno, estamos atendiendo ahora Uber, ¿y qué pasa con lo que se estaba pidiendo? ¿Había demandas irresueltas que venían? Que vos decís, bueno, solucionemos esto antes para ver si después podemos empalmar con estos nuevos actores. Mirá, cuando fuimos convocados por la comisión de seguimiento que preside o presidía Titi Barleta, estuvo la Cámara de Agencias con números claros y sobre la mesa. Hoy del 100% de los llamados o del requerimiento de servicio por automóviles, solo el 7%, el 7%, esto haciendo un estudio de los últimos nueve meses, solo el 7% involucra a las aplicaciones transnacionales que son ilegales hoy, y las aplicaciones de taxis y las aplicaciones de remises. O sea que no es tanto el requerimiento por aplicación. Hay una franja, muy joven, que por ahí no entiende a dónde se sube o a qué se sube. Porque yo te vuelvo a repetir, si hubiese pasado la desaparición de una persona o de cosas con este auto de Capital Federal, ¿a dónde nos quejamos? ¿A dónde reclamamos? ¿Don Uber me va a contestar, me va a responder? ¿Quién es Don Uber? Nosotros hicimos una inspección en Capital Federal, en Buenos Aires, con la obra social y el sindicato, porque nos llegaron denuncias de gente que trabajaba para Uber y que le estaban embargando las unidades. Nos atendió un representante legal, un abogado, el cual firmó las actas con firma de puño y letra y sello. Y declara que la aplicación no está activa en el país, y esto nosotros lo tenemos al documento, declara que no tiene vinculación con autos, con empleos, de que no están activos, pero embargan autos. Está, por supuesto, la denuncia presentada en la Justicia Federal desde nuestra parte. Entonces, ¿es serio esto? ¿Es serio una empresa que propone Moto Uber en Santa Fe? Una locura. Entonces, no lo entiendo. Nosotros estábamos convencidos de que en algún momento va a primar lo que la gran mayoría de los santafesinos votamos, que es haber creído en el intendente, en Juan Pablo Poletti, como, más allá de la política, pues sabíamos que no es político, en la palabra, en la palabra de hombre de bien, de haber administrado y conducido el Cushing, que no es fácil, de habernos propuesto hacer nueva política, yo no me olvido, y confiamos en él. Ahora, nos preocupa de que la gente que está al lado de él, como una primera línea, como es Sebastián Mastropaolo, secretario de gobierno, sale a decir o a proponer todo lo contrario. Pucha, la primer concejal o la única concejal que obedece o es de la rama política del intendente, Titi Barleta, nos propone lo contrario. ¿Quién gobierna? ¿Cuál es la realidad? ¿A quién le creemos? Entonces, ese es un tema que por ahí la gente no se da cuenta, pero vuelvo a repetir, nos dicen de que son intermediarios tecnológicos, y yo te quiero significar algo, la verdad es la verdad. Cuando nosotros arrancamos como remise ofreciendo un servicio, porque nos dicen también, ustedes fueron, aparecieron cuando estaban los taxis, sí, pero nosotros aparecimos a ofrecer un servicio que el taxi no brindaba. El taxi vos tenías que llamarlo a la parada porque no hacían una cuadra en la calle tratando de capturar un usuario. O si ibas a la terminal te cobraban el bulto, te cobraban la valija, te cobraban de la parada a tu casa y de tu casa al destino. Esta es la realidad. Mira, nosotros salimos a ofrecer el retorno sin cargo, la tarifa más barata, salimos a darle a la gente, entrar al barrio para que Doña Rosa... Está bien, pero cuando ustedes ingresan, se tuvieron que someter a las regulaciones que ya tenían los taxis. Totalmente. Ingresamos, pero con los pies adentro del rato, no afuera. Entonces, somos intermediarios tecnológicos como Uber y como Didi, y aunque parezca sonso y risueño o irónico, es así. Sí, nosotros teníamos nuestra intermediación tecnológica, fue por esto. O sea, nosotros, Doña Rosa nos hacía intermediación tecnológica a través de su teléfono, y nos llamaba y nos pedía el remis. Después apareció el WhatsApp y seguimos con el mismo teléfono, y ahora las aplicaciones seguimos con el mismo teléfono. ¿Qué inventó esta gente? Y si yo te digo, por ejemplo, bueno, primero que la tecnología de aplicaciones es en un contexto donde acceder a un trabajo es muy difícil, y también permite trabajar en horas extras para poder hacer un mango más. Eso es punto de partida. Pero, ahí dicen, che, yo quisiera trabajar de taxi o remis, pero acceder a la licencia es un quilombo, me sale carísimo, no puedo. Pero, ¿es así o no es tan difícil acceder a poder trabajar de taxi o remis? Mira, hay dos cuestiones. Y en esto de que estamos abiertos, el intendente lo sabe, porque se lo hicimos saber de forma personal. Tenés dos alternativas. Nivelamos para arriba con taxi y remise, y cuando decimos nivelar para arriba es obtener choferes profesionales sin antecedentes penales, sin juicios por alimento, señoritos ingleses. O nivelamos para abajo y vamos a la calle, borramos los verdes, borramos los negros, que sea lo que Dios quiera, como hoy, que no existe el control, o pescan dentro de la pecera, ¿sí? Y que ellos hagan lo que quieran, entonces todo el mundo que se suba a donde quiera y se arriesgue a lo que quiera. Nos costó mucho tiempo y años poder hacerlo, poder lograr darle la cobertura a los trabajadores y a la familia de que tengan una obra social, de que tengan salud, de que tengan un salario, de que tengan un recibo de sueldo, de que dejen de ser parias en la sociedad. Nosotros fuimos parias en la sociedad, no teníamos nada. Entonces, hoy, porque hay un 7% de chicos que usan aplicaciones y que ni siquiera por ahí pueden, por su corta edad, pueden llegar a magnificar lo que es un empleo genuino y lo que es la cobertura para una familia, para los hijos, para su esposa. Poner en riesgo todo esto me parece muy descabellado. Me parece que el común de la gente, el grueso del santafesino, nos va a entender cuando decimos no le estamos negando trabajo a nadie, vengan, estén adentro. Pero aquellos vivos, que se dicen intermediarios tecnológicos, y vuelvo al ejemplo del teléfono, que aporten, que aporten como el señor Verdulero, como el señor Carnicero, como el señor Remisero, como el señor de la empresa de Remises. ¿Por qué? Porque acá se paga, porque acá se invirtió, porque acá hay costos que las leyes nacionales, provinciales y municipales imponen y se vienen cumpliendo desde hace años. Tenemos esta mesa de diálogo con la sociedad de Radio Taxi. La sociedad es una institución que está pronta a cumplir 75, 80 años, creo. Y esto no es pavada, no es cumplir años por cumplirlo. Esto significa que vienen generación tras generación pagando, manteniendo y ofreciendo un servicio a través de una licencia, de generación tras generación. ¿Qué nos vamos a olvidar de esto? Nosotros vemos, sabemos y conocemos de que hay gente que quiere retornar al servicio porque ya fueron remiseros, porque tuvieron familiares remiseros que hoy quieren ser Uber. No nos oponemos, pero ya estuvieron adentro. ¿Qué van a hacer ahora con esto? Volver y qué van a hacer. Volverlo a perder, intentar volver a vender, querer tener empresas como algunos han propuesto ser, ya proponen cooperativas. Ya estamos organizándonos empresariamente de alguna manera. Entonces, no es serio. Creo que cuando uno dice, habla de igualdad, como habló el intendente, es igual y no parecido. Vengan. ¿Cuántos autos necesita la ciudad? 1.400, 1.600, 1.800 unidades. ¿Hay un déficit de licencias en la ciudad? Tenemos déficit de licencias, tenemos déficit. Hemos pedido de que si los trabajadores no pueden aportar las unidades, se abra un registro público para aquel que quiere trabajar. Pero no golondrina, porque no es serio. Porque no respaldás el servicio. Nosotros somos transporte de servicio público y tenemos que garantizar el servicio las 24 horas. Hace un tiempito atrás, cuando salimos de la pandemia, la gente se acordaba de nosotros y de todos nuestros antepasados porque faltaban unidades que nos costó mucho reflotar. Ustedes lo sabrán, las quejas de los usuarios estaban. Faltaban taxis y remisos en la calle. Esto es una realidad. Le hemos dicho al Ejecutivo que es el dueño de la actividad. La Municipalidad Santa Oficina es la dueña, la gran empresa de la actividad. Por eso cobra, cuando vos transferís una unidad de remisos de taxi, 10 salarios mínimos vitales y móviles que algunos han terminado de pagar, otros están pagando y otros recién comienzan a pagarlo. A ver, ¿va a ingresar gente nueva? Perfecto. ¿De qué manera van a ingresar? ¿O le van a devorrer la plata a la gente que está pagando y les pagó? Bueno, pero a la vez, eso es lo que quería preguntar porque he tenido charlas, siempre me toca charlar porque son grandes charladores. Ustedes, a diferencia de Uber, que podés elegir que no te hablen, hay una opción y me toca. Era el constante. Durante la pandemia nos sacaron la licencia, no la volvieron a dar, estoy esperando a su montón, estoy trabajando ilegal hoy porque no me firman la licencia que es mía o que me la gané o lo que sea. Dice, a la vez que discutimos Uber, ¿se firman nuevas licencias? ¿Avanzamos sobre lo que está regulado y legal hoy? Porque entonces, ahí sí estamos, es una mesa de tres patas porque nunca terminamos de consolidar un buen sistema. Si uno es deficitario, al menos hagamos el intento de que esté el marco legal completo. Mirá, lamentablemente eso no ocurre. Nosotros estamos proponiendo junto con la sociedad de taxi esta mesa de diálogo con las cámaras de agencieros y la cámara de titulares de autos ser parte del control o que se genere o se cree o se forme un ente de control, una comisión de control, porque hoy no lo hacen. Porque hoy tenemos reconocido de que no están controlando absolutamente nada. Entonces, a ver, yo soy el sonso que sigue pagando mientras vos te la llevas, te la robás y te veo y eso genera mucho malestar y se lo venimos diciendo. Y en algún momento, me vas a acordar cuando hablábamos de la seguridad. Va a pasar esto, qué va a pasar, de qué se van a disfrazar cuando pase. Pasaron los hechos y ahí nos agarran la cabeza. Entonces, tenemos todo para ser ordenado, todo para seguir siendo un transporte seguro, todo para que vos envíes a tu hijo o un familiar en un remiso, en un taxi, lo veas por donde vas, sabes quién es, tenés la foto, nombre y apellido, y el dueño de la empresa Pirulo de la Ciudad de Santa Fe, quien tiene toda la responsabilidad o es solidariamente responsable, como las leyes indican, ante el municipio, y no a un fantasma, y que tengas que buscar en la guía el domicilio de los casas fantasmas para hacer un reclamo. Claro, Ale, pero hoy, suponete, hoy en día, ¿cómo hacemos para que el Uber que está trabajando deje de trabajar para que en algún momento sea todo legal? Con control, con control y con multas, sanciones, porque acá no es solamente Uber, acá también está el vivillo, que como decías vos, salgo a trabajar dos horas para hacer una changuita y después desaparezco, no importa, carajo, si vos pedís Uber y después no hay. Esta es la realidad. Con control. Si no están dispuestos a hacer control, nosotros podemos armar y escribir la ordenanza o la regulación más fantástica, más bella, la más justa, la más legal. Pero si no tenemos para controlarla, se de cuenta que presentamos una hoja en blanco. Esta es la realidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la responsabilidad del Ejecutivo y cuál es la responsabilidad de aquellos que tenemos que brindar un transporte seguro a los usuarios y a nuestra ciudadanía? Después de ahí en más, nosotros no nos oponemos a nada, no le tenemos miedo y no renegamos de lo que puede llegar a ser una competencia, pero leal. Sí, pienso también poniendo el usuario en el centro, más allá de las cuestiones burocráticas que puedan ser trabas o papeleríos innecesarios que ustedes tendrán en su propia mirada, pienso que hay cuestiones que son la seguridad del usuario, que puede ser el carnet profesional, la cuestión de los antecedentes, el seguro que tiene especial un taxi o remis, que no es su seguro contra terceros y nada más, y también el aval de la regulación del marco municipal y el aval del sindicato de la asociación. Pienso en esos puntos en diferencia a las aplicaciones, en que si te pasa algo, hasta para el propio trabajador de aplicaciones, es inseguro ser trabajador de aplicaciones porque no tenés un ingreso fijo, porque si chocás, te haces cargo vos y te pones un juicio poniendo, es el usuario en el centro. si se atuvieran a estas condiciones, ¿estamos en, para la redundancia, condiciones de ingresar otro actor más al transporte público en Santa Fe? No tenemos ningún problema porque creo que todo el mundo tiene el mismo derecho que nosotros tenemos, tenemos que ser respetuosos de los derechos de los demás, ¿sí? Nuestros derechos terminan donde comienzan los de los demás, no nos asusta competir con aplicaciones más allá de que son absolutamente muchísimo más poderosas en lo económico, entonces, no, no, no decimos que no, lo que sí decimos es de que no nos hagan una ordenanza, una regulación como en Reconquista, donde Uber no paga nada porque Uber, a ver, estamos hablando... ¿Pasa que José Uber no existe? Alejandro Uber no existe. No, no existe, Alejandro Uber no existe, pero no de ahora, hace un montón de tiempo, Alejandro Uber no existe en Mendoza, donde supuestamente se reguló, entre comillas, en Formosa, en Corrientes, en Neuquén, donde hoy desde Bariloche la Asociación de Trabajadores por Aplicación nos ha mandado una carta queriendo integrarse a la Federación de Remiseros a nivel nacional porque entienden de que están absolutamente desprotegidos, es lo que hacías vos, y también tenemos los documentos, tenemos los documentos de una, nosotros presentamos una demanda en la Justicia Federal 2016, 2017, se falló a favor y la Justicia Federal le ordena al ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, bloquee este tipo de aplicaciones, no lo podemos hacer, no se pudo hacer porque no tenemos la parte tecnológica en el país, pero ahora, a ver, la Justicia está hablando, está reconociendo y está diciendo, lo que no podemos hacer es comprar espejitos de colores cuando nos quieren identificar o igualar con otros lugares donde dicen, Uber convive con el taxi, sí, pero en esas localidades o en esos países no existen los remises, y en la Argentina, pese a quien le pese, existimos los remiseros, entonces, señor intermediario tecnológico, usted es remisero, usted es una empresa de remis, y se tiene que allanar bajo el convenio 773 barra 2019, que es el único convenio en el país y específico de la actividad, ganado desde el Ministerio de Trabajo y desde la Justicia que reconoce a los trabajadores, entonces, estamos en un país no bananero, por lo menos en lo que refiere a esto, estamos en un país que tiene que velar y brindar seguridad a los usuarios, a través de lo que sea y no nos oponemos, estamos en un país donde muchos queremos que se generen puestos de trabajo pero también cuidar los puestos que tenemos, y no salir a rifarlos, porque esto no es así, no salir a pretender de que si yo soy muy simpático por TikTok, pongo en riesgo la salud de mis hijos o la salud de los trabajadores santafesinos, nos costó mucho, mucho, créanme que nos costó mucho trabajo poder llegar a regularizar y a tener lo que hoy tienen los remiseros en Santa Fe, entonces queremos cuidarlo, no le estamos diciendo no a nadie, vengan, participen, abran el juego, inscríbanse en la AFIP, abran el local, presenten toda la documentación que tienen que presentar como presentó Remilce Pirulo o la sociedad de taxi o lo que fuere, consigan la habilitación, vengan los titulares nuevos, cuántos autos, hasta cuándo se abre el juego, hasta cuándo, porque tampoco podemos ser 9000, porque acá, vuelvo a repetir, hay que ser muy respetuoso con los otros subsistemas, entonces, no queremos ser injerencia negativa y esto me hace acordar cuando hablábamos, cuando la ordenanza 9981 estaba por nacer, no queremos tener una injerencia negativa, antes de la ordenanza nosotros éramos más de 3000 autos en la calle de taxi remis y te querías acomodar el pelo en la calle y te paraban cuatro autos pensando que le estabas haciendo señas. ¿Qué época es esa Alejandro? Para el usuario era una época hermosa. Sí, había muchísimos autos, pero bueno, pero también, pero también teníamos que pensar y ser muy responsable con aquel que invierte, o sea, aquel que compra un auto, ¿sí? aquel que compra un auto tiene que tener la posibilidad de decir, la seguridad, de decir, invierto y voy a poder, voy a poder pagar la cuotita, me va a dar para pagar el alquiler, me va a dar para mantener mi familia, entonces, hoy, si vos no depositás de antemano, equicantidad de dinero, este, de lo cual te van a descontar el 20% para volver a darte viaje por ese dinero que vos depositaste, es como que decir, ¿cuánto querés ganar? ¿Cuánto querés ganar esta semana? 100 mil pesos, ponés 120 y te devolvemos los 100 mil. Pucha, qué negocio, ¿sí? Tenés tarjeta de crédito, si no tenés tarjeta de crédito, no te puedo dar viaje, y si tenés la tarjeta de crédito y la pusiste y te atrasaste en la cuota del lavarropa que le compraste a tu señora y te suspendieron la tarjeta, te la cortaron y no tenés, ellos no tienen cómo cobrarte, te suspenden el trabajo y si no tenés el trabajo, no tenés para juntar la cuota del auto y no tenés para pagar el alquiler y se te complica la vida, amigo. Entonces, acá nadie te complica, ellos están, porque hay muchos remiseros que hoy vos preguntabas de que piensan de yo quiero ser Uber, viene un Uber, muchos dicen, pedís un Uber y viene un taxi y un remis. Sí, obvio, ¿quién no quiere tener un ingreso mayor? Vos, yo, todos queremos tener un ingreso mayor si se pudiera. Ahora, desde el punto de vista de la responsabilidad, muy pocos piensan. Ahora, si ese remis le pasa algo en un viaje que tomó por Uber. Y en la puerta dice remis es Pirulo y el titular del coche sos vos. Va a perder todo lo que ganó la justicia en Santa Fe, en la Argentina es jodida. Entonces, ¿por qué Pirulo se tiene que exponer como nombre, con todo el aval que tiene dentro del municipio para que se haga un viaje que él no lo da? Y además es una situación precaria para el propio muchacho que tiene que irse a una aplicación para hacer un mango más. Es tristísimo también la situación. Hablabas de los seguros. los seguros en la Argentina de la Superintendencia de Seguro de la Nación es la que arma el paquete de seguro la vida, la vivienda, el vehículo, tercero, contrato de riesgo, tercero completo. ¿Sí? Son contados los productos que la Superintendencia pone ¿Sí? para determinados bienes o para determinadas cosas. vamos hasta ahí a partir de ahí un ejemplo un seguro de vida la compañía de seguro Alejandro te dice yo hago el seguro de butacas no existe el seguro de butacas es el seguro de vida o de accidente laboral ¿Sí? entonces o de accidente personal no laboral remise José te dice si hacemos el seguro de carnet no existe el seguro de carnet en la Superintendencia de Seguro de la Nación le cambian el nombre al producto pero el producto que te venden es el impuesto por la Superintendencia no hay seguro ¿Sí? para personas transportadas por transporte público de pasajeros o por automóviles que no sea el que lleva el límite legal y vigente por 185 millones de pesos ellos dicen tener un seguro con una empresa Sura se llama Sura la compañía a lo cual nosotros también hicimos la denuncia desde nuestra federación a nivel nacional para que la Superintendencia diga si existe el producto que Sura dice tener que el seguro se activa cuando vos te subís al auto y este auto de Uber empieza a moverse para llevarte al destino es seguir vendiendo o sea tenemos cara de sonso los argentinos verdaderamente es inimaginable que alguien pueda creer que vas a estar asegurado cuando el auto activa arranca con vos arriba del auto una locura muy grande no se les cae la cara no pestanean cuando dicen esto pero se niegan a pagar todo entonces a ver experiencias en el país muchas resultado ninguno ojalá Titi Barleta lo pueda lograr no creo que por Titi Barleta Don Uber se venga a inscribir y venga a tributar esta es la realidad entonces si hay cuestiones que decir si hay intereses que decir mira a mi me interesa porque a mi me ofrecieron y bueno lo conversaremos de otra manera pero respeto y abrimos el debate abrimos el debate Alejandro Aedo de Asociación de Remiseros gracias por venir y porque no sea la última porque creo que va va a demandar bastante tiempo esta cuestión y vamos o que sea rápido para llegar a un acuerdo también lo que estamos pidiendo es que sea rápido porque lo da más para más lo bueno es que ya no se pelean con los taxistas ahora no no es más es más se unió la grieta nos costó nos costó muchísimo poder unirnos para entender de que tenemos males comunes después cada uno es respetuoso de su sector y de su forma de trabajar pero bueno encontramos en Damián Cosser y en la comisión actual de la sociedad ese canal de diálogo ese vínculo de diálogo que hace que un poco también nos veamos fortalecidos pero también propongamos con mayor fuerza el tema de la seguridad el tema de la legalidad y todo esto tema rapidez empiecen a controlar teléfono para el ejecutivo municipal por favor empiecen a controlar ya porque hoy y hasta tanto y en cuanto no se logre una actualización Uber, Didi y Cabify Maxini el nombre que le quieran poner son ilegales 8.49 en esta mañana nos hemos extendido un ratito pero bueno estuvo interesante la charla muchas gracias por venir Alejandro por favor y nosotros nos seguimos a las 10 de la mañana nos queda un largo tramo todavía en este escomunicante